Los jefes de defensa de China y Estados Unidos acaban de reunirse en Camboya por primera vez desde la provocadora visita de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, a la isla de Taiwán a principios de agosto, la cual fue enérgicamente repudiada por China y que ocasionó el resquebrajamiento en las relaciones entre ambas potencias. Esto ocurre tras una ronda maratoniana de conversaciones entre funcionarios estadounidenses y chinos en la última semana, incluyendo contactos entre Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris con Xi Jinping, por lo que China se ha asegurado de pintar sus líneas rojas tanto al presidente como a la vicepresidenta, y ahora también al secretario de defensa estadounidense. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Prensa Alternativa necesita periodistas con excelente redacción y gran espíritu de investigación. Requisitos, conocimientos de la actualidad en política internacional. Manejo básico de Photoshop, computadora e internet estable en casa. Ofrecemos Capacitarte con las técnicas necesarias para que tus videos en YouTube generen dinero. Pago de acuerdo al rendimiento de tus videos. Sé parte de un equipo de Prensa Internacional. Juntos, construimos la Patria Grande. Escríbenos al correo prensa.alternativa.produccion.gmail.com El consejero de Estado chino y ministro de Defensa, el general Wei Fenghie, se reunió recientemente en Camboya con su homólogo estadounidense, el secretario de Defensa Lloyd Austin, en donde discutieron los compromisos de sus respectivas naciones en una reunión que duró aproximadamente una hora y media. La reunión de Wei y Austin es histórica, ya que es la primera vez que los jefes de defensa de ambos países se reúnen personalmente desde la provocadora visita de Pelosi a la isla de Taiwán en agosto. Se trató de una comunicación estratégica franca, profunda, pragmática y constructiva. Según el Global Times de China, en la que Wei informó a Austin de los principales datos y logros del XX Congreso Nacional del Partido Comunista de China, de ambas partes intercambiaron profundamente opiniones sobre las relaciones entre los dos países y los dos ejércitos, la cuestión de Taiwán y los asuntos internacionales y regionales. Wei dijo a Austin que Xi y Biden alcanzaron una serie de importantes consensos durante sus conversaciones en la reunión del G-20, trazando el curso para el desarrollo de las relaciones entre China y Estados Unidos. Los dos presidentes estuvieron de acuerdo en que sus países deben adherirse al respeto mutuo, a la coexistencia pacífica y a la cooperación en la que todos salgan ganando. El general Wei Fenghe volvió a trazar la línea roja por Taiwán al secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, siguiendo el ejemplo del presidente Xi Jinping, quien también enfatizó sobre la situación de Taiwán en su reunión con Biden en Bali, Indonesia. Sin duda, China marcó el núcleo de los intereses fundamentales de China. Taiwán es el Taiwán de China. Y la resolución de la cuestión de Taiwán es un asunto propio del pueblo chino que no admite injerencias extranjeras, dijo Wei. Cada escalada y avance de Estados Unidos en la cuestión de Taiwán está destinada a encontrarse con la decidida y poderosa contramedida de China, dijo Wei, por lo cual no solo dejó en claro la línea, sino que también dejó claro que China no aceptaría nuevamente intromisiones por parte de Washington ni de ningún otro. Por su parte, el secretario de Defensa estadounidense, Lloyd Austin, aceptó que Estados Unidos respeta su política de una sola China, que se rige por la Ley de Relaciones con Taiwán, los tres comunicados conjuntos entre Estados Unidos y China y las seis garantías. El secretario reafirmó la importancia de la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán. Subrayó su oposición a los cambios unilaterales del status quo, según él, e hizo un llamamiento al Partido Comunista Chino para que se abstenga de realizar más acciones desestabilizadoras hacia Taiwán. Subrayó la misma postura que Biden, quien dijo, Estados Unidos no busca una nueva guerra fría, no busca revitalizar las alianzas contra China, no apoya la independencia de Taiwán, no apoya dos Chinas o una China en Taiwán, y no tiene intención de tener un conflicto con China, en su reunión con Xi la semana pasada. A su vez, habló de los próximos pasos a seguir. Existe la expectativa de que se reinicen algunos de los mecanismos que se han congelado en los últimos seis meses, dijo Austin. Estados Unidos también ha tratado de crear líneas directas militares adicionales entre el jefe de Estado Mayor Conjunto y el general Mark Milley, aquilino y sus respectivos homólogos chinos. Estados Unidos y China están tratando de reactivar las líneas directas militares que llevan mucho tiempo inactivas para evitar que las tensiones en el Indo-Pacífico se conviertan en una guerra caliente, dijeron altos funcionarios en defensa después de la reunión. Tan Kefei, portavoz del Ministerio de Defensa Nacional de China, declaró que la reunión tuvo buenos resultados, ya que fue beneficiosa para ambas partes. Además, mejorarán el entendimiento y evitarán juicios erróneos. Ahora, el próximo paso es que las dos partes sigan comunicándose, aplicando, juntos, los importantes acuerdos de los máximos dirigentes de los dos países. Recordemos que inmediatamente después de la imprudente visita de Pelosi a Taiwán, el ejército chino ejecutó ejercicios militares a gran escala en torno a la isla, incluido el lanzamiento de proyectiles balísticos convencionales para mostrar que están preparados para la defensa de su territorio. Estados Unidos y China suele mantener diálogos políticos anuales, incluyendo las llamadas conversaciones de coordinación de políticas de defensa, conversaciones de alto nivel sobre la relación militar entre Estados Unidos y China, y conversaciones de seguridad en el marco del Acuerdo Consultivo Marítimo Militar, que China había cancelado en el 2022 al estallar las tensiones entre ambas potencias. En aquel entonces, China también canceló una llamada entre su máximo responsable militar para la región y el jefe de mando indopacífico de Estados Unidos, el almirante John Aquilino, lo que hizo temer que Pekín no respondiera al teléfono en una crisis militar. Recordando este episodio, un alto funcionario de la defensa de Estados Unidos dijo, la República Popular China ha utilizado históricamente estas interrupciones diplomáticas como una palanca política para comunicar su descontento con las acciones y la política de Estados Unidos. El ministro de Defensa chino concluyó diciendo, China concede gran importancia al desarrollo de las relaciones entre los dos países y los dos ejércitos, pero la parte estadounidense debe respetar los intereses fundamentales de China. Además agregó que China no es responsable de la situación que atraviesan actualmente las relaciones entre China y Estados Unidos, ya que su causa principal es el juicio estratégico equivocado de Estados Unidos, declaró el ministro chino Wei. Analistas políticos del periódico portavoz del Partido Comunista chino, el Global Times, declararon sobre esta reunión, Estados Unidos no debería avivar el fuego en el mundo ni instigar inestabilidades para beneficio de su propia hegemonía. Durante algún tiempo, Estados Unidos ha ido desdibujando, vaciando y distorsionando su política de una sola China, vendiendo con frecuencia material bélico a la isla de Taiwán, ayudando a entrenar a las tropas de la isla y enviando altos funcionarios a la misma, lo que ha aumentado aún más las tensiones en el estrecho de Taiwán. Song Sean Ping, experto militar chino y comentarista de televisión, dijo el martes al Global Times que una reunión entre los dos jefes de defensa es en sí misma una señal positiva, ya que la provocadora visita de Pelosi a la isla de Taiwán hizo que los lazos militares de los dos países cayeran en picada. Además aseguró que siempre es mejor para los dos ejércitos aliviar las tensiones y no serviría de nada ni a nadie si se estalla un conflicto militar inesperado entre China y Estados Unidos. En todo caso, China jamás ha cambiado su posición, pase lo que pase, defiende su territorio y no permitirá intervención extranjera. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skam, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande